De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Estamos ahí, ya estamos terminando Este camino que nos puso y nos enseñó con tanto amor el Señor Él es preciso No necesitamos empezar a buscar encendidos, eruditos que me expliquen Él nos habla con peritas y manzanas Él usaba las parábolas, usaba todo Pensaba a quién le voy a hablar, a quién le voy a decir Cómo me podrán encender el amor Para poder que les llegue mi palabra Y eso hizo con las bienaventuranzas Y ya estamos terminando Ya nos fue diciendo poco a poco Cómo éramos Cómo teníamos que ser felices Felices los humildes Los que tenían hambre y sed de justicia Los misericordiosos Eso nos pide el Señor Nos va dando feliz Tú que eres así Y el mundo te dice Eres tonto porque eres así Dichoso porque sirves Porque ayudas al otro Y el mundo te dice Egoísta, tú Preocúpate de ti ¿Qué importa a los demás? Entonces Veamos Cuando le hacemos caso a uno Cómo vivimos A lo mejor en un segundo A lo mejor bien Cuando le hacemos caso al mundo Pero cuando le hacemos caso al Señor A lo mejor estamos con dolor A lo mejor estamos con un sufrimiento Pero estamos en paz Porque Él nos acompaña ¿Sí? Bien Bueno Hoy día vamos a ver Y revitiendo un poco ¿No es cierto? La última Para que nos quede grabado Esta palabra de Dios Que ilumina Y que nosotros le decimos Que nos ayude a transformar nuestra vida Y termina el sermón de la montaña En el capítulo 5, 11 Dichosos ustedes Cuando los injurien Y los persigan Y digan contra ustedes Toda clase de calumnias Por causa mía Alégrense Rejocíjense Porque será grande Su recompensa en los cielos Pues así persiguieron a los profetas Calabra de Dios Lo veíamos ayer Terminando Que eran Que eran perseguidos Por hacer la voluntad de Dios Aquí nos Creo que es bueno Que volvamos a repetir Que hoy día ¿Cuánta gente a ti y a mí Nos hace callar? ¿Cuántas veces nos dicen Que somos tontos? No, no, no Nos hablen Esas cosas son mentiras Eso Hoy día está pasando Porque están haciendo callar La voz del Señor Pero tú sigue Alégrate Y tú dices Bueno Estoy haciendo lo que el Señor quiere Y me alegro Y si ustedes no lo hacen Y ustedes creen eso Lo siento Es un motivo más Para que tú reces por él Así que nos alegramos Dice Porque será su recompensa El Señor Tiene todo Ve tu actuar Ve mi actuar Y si yo no me avergüenzo Del Señor Dice Yo tampoco me voy a avergonzar De ti Y el Señor está esperando Él necesita que Tú vayas Un sí tuyo Así como se sigue María ¿Se acuerda? Se sigue María Cuando el ángel le dice Puede El Señor Llegar a ti En la anunciación Ella dice Sí, hágase Según tu voluntad Ese día Jesús Llega al mundo Entonces el Señor Está esperando Que esté sí tuyo A él Para transmitirlo Como María salió Inmediatamente Al llevarlo A su prima Isabel Fue a servir Inmediatamente Eso hoy día Es más necesario Que nunca Pidámosle a la mamita Virgen Mamita Virgen Ayúdame Vamos juntos Llevemos juntos A Jesús A esta familia Voy a ir a comprar Y yo sé que Donde están ahí Me voy a poder encontrar Con personas Que están desorientados Se los digo Se los digo hermano A ustedes Usen los medios Que tienen a su alcance Que el celular Que el teléfono Que el El Yahoo Que el Google Ocúpenlo Yo se los digo Por experiencia propia Porque estas gotitas Estas A veces ¿No es cierto? Llevamos También Esta buena nueva de Cristo Que la llevamos A otros Y de repente Me dicen Yo a veces No la puedo escuchar O estaba tan mal Y ya Abrí los ojitos Y veo Y me cambió Era justo Lo que necesitaba Esa palabra Que usted dijo En ese minuto Yo lo necesitaba Entonces A ti te puede pasar Lo mismo Porque lo que tú hagas No lo va a hacer otro Y esa palabra Esa forma de ser tuya Que puede ser Hay muchos Que lo necesitan Así que Confiemos en el Señor Digamos que tú En ti confío Ayúdame A proclamar Tu palabra de amor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor, mi Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor, mi Señor Señor Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor, mi Señor Mi Señor 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 Sobre roca alzaré Lodine Gracias.